bueno amigos buenos días tengan todos verdad todos los suscriptores y suscriptores del canal de tano 503 salvadoreño del campo con rodrigo aquí estamos nuevamente un nuevo día verdad que dios nos ha permitido nos ha regalado y ahí bueno rodrigo haciendo sus pulseras le estoy quitando un poco de tiempo ahí porque él estaba allí esté con un amigo haciendo las pulseras pero quería que lo vieran porque también siempre preguntan por la salud de él y pues mire gracias a dios está bien en la cual es la pulsera que está haciendo mejor ya la terminó esa es como una letra a una inicial la sí bueno amigos decirles que aquí estoy en en reposo obligatorio porque este la verdad que uno aunque sea enfermo pues quiere seguir uno caminando y por lo menos digamos de esa manera uno se distrae un poco aparte que tenemos mucho muchas ideas en mente de ejecutar algunos vídeos ahí pendientes también que tenemos pendientes este digamos este por ustedes para ustedes más bien aquí este gracias a dios pues ya estoy mucho mejor me ayudó muchísimo este el suero que me pusieron y los medicamentos que me dieron también en la clínica el día de ayer comentarles verdad que no no he estado este internado se han estado hospitalizado solamente fue el día de ayer no más fue un rato un par de horas que estuve allí en la camilla ya estaba ahí está finalizada ya la pulsera tiene la letra jota jota de juan de julio de julia bueno de los varios de juana y de algunos apellidos también pero bueno amigos decirles ahí verdad que les agradezco la preferencia al canal y también su preocupación por por mi salud gracias a todos los que me han deseado lo mejor de lo mejor y que han estado ahí pendiente verdad muchas gracias se les agradece enormemente aquí estoy en esta hamaca como les digo obligadamente porque me dio reposo y que tomara muchos líquidos y el medicamento que también me lo estoy tomando y ya gracias a dios dormí toda la noche no me puedo quejar acá a excepción de la noche anterior que que no aguantaba el dolor de cabeza y el vómito que no podía sostener nada pero ahora pues ya gracias a dios estoy mucho mejor ahí con medicamento siempre verdad ya estoy casi aburrido nunca había tomado tanto medicamento en mi vida porque la verdad nunca había estado que yo me recuerde tanto tiempo este mal porque apenas salí de una nada y luego me pasa esto pero dios mediante pues ya vamos a estar bien ya extraño la verdad salir a caminar al cerro queremos ir para rodrigo desde la vez pasada estamos hablando porque hoy que está verdecito está bonito para ir a hacer un vídeo allá pero dios sabe porque como los guías como los guías también se nos han ido y ahora salir yo solo solo con rodrigo se me hace un poco difícil porque como estoy un poco todavía convaleciente va más complicado así que ahí este no porque las ganas nos faltan de salir a la montaña salir a caminar de salir al río a jiboas a los lugares bonitos que tiene nuestro cantón y nuestro país los han invitado a algunas partes que desgraciadamente pues hasta ahorita no se ha hecho realidad no se ha hecho posible esperamos en dios ya pronto estar al 100 y ya poder volver a lo que tanto digamos nos encanta y yo sé que también les agrada a ustedes ahí gracias a todos verdad a todos en especial este digamos a los miles de suscriptores que tenemos que están allí siempre pendientes de que algunos no pueden comentar pero sé que están siempre pendientes de nosotros y gracias a los que nos han deseado digamos lo mejor ahí este de recuperación a cada uno de ustedes verdad este muchísimas gracias voy a mencionar algunos ahí tal vez no no a todos pero siempre también agradecer verdad a todos los que han estado allí este enviando enviando mensajes de va bien comentarios ahí y a los que también éste nos han escrito en whatsapp muchas gracias a luz requeno vea que siempre lucita gracias oye por estar pendiente a la niña teresa romero que me ha escrito también a herlinda ayala muchas gracias al amigo este también allá en en dallas este la rené muñoz ni a cecilia melara y a su esposo don jaime en madrid de españa a don humberto y su mamacita y a su esposa allá en cibne y australia a nuestro amigo el topo viajero y la niña azul mita es una pudiera ajá pues es el trabajo que está haciendo rodrigo también saludos a marta lillian en nueva york saludos también a lady chepa a peluchito lópez a antonio méndez a e gloria melara también saluditos para nuestro amigo julio rivas para miguel rivas y su esposa yolanda y para miguelito y también para araceli rodríguez en guatemala a también este hasta costa rica a socorro hernández y para todos verdad todos todos a e como se llama este también a patricia verdad este a bueno este en realidad yo quisiera mencionarlos a todos e pues desgraciadamente a veces uno en el momento se le olvida también a antonio este también a ayala vea este a también a nuestro amigo e de aquí de no más este bueno que siempre es es baroniense verdad pero siempre está pendiente aquí también este a nuestro amigo e de como es que se llama se me va el nombre de 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 que nos comenta allí este es de la sabana este e como es que se llama bueno el amigo navarro al amigo navarro siempre se me olvida este el nombre de él es un poco este es fácil pero siempre como hay tantos nombres vea este pero bueno a todos en especial muchas gracias aquí estoy entonces con rodrigo verdad e gracias a dios pues él está siempre conmigo e pendiente de mí y aquí estamos viendo con rodrigo ya le voy a decir bueno este ahí entonces mostrándoles aquí este viéndolo esta caricatura y favorita de de rodrigo y que la que le gustaba a mi niña también a jorge el curioso este me ha tocado que estar ahí viendo las caricaturas eh pero bueno primero dios ya pronto vamos a poder salir a grabar nuevamente a lo que nos gusta lo que le gusta a ustedes verdad ahí este muchas gracias verdad a ustedes ahí por siempre estar pendientes de nosotros desde aquí desde nuestra casa desde 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 la comodidad verdad de mi hogar el hotel cinco estrellas dice don don miguel que muy pronto lo tenemos en barahona ya confirmado va solo solo el día falta pero ya tenemos más o menos que ya tiene la seguridad que va a venir al salvador en diciembre bueno este así que les decía gracias a dios pues ya tenemos la seguridad que nuestros amigos de puerto rico de puerto rico van a estar con nosotros eh van a venir a pasar la navidad con nosotros va rodrigo le va a comprar cohetes dice rodrigo si a rodrigo no le gusta reventar cohetes vale que no ahí que va a estar don miguel con nosotros la familia eh del topo perez y su esposa ni azul mita gracias a dios don miguel dijo que también tal vez venía si don miguel con su esposa este también yolanda y miguelito bueno y esperamos en dios hay varios suscriptores que van a venir a pasar la navidad eh digamos aquí no con nosotros va por supuesto pero la familia del topo perez con su esposa pues ellos van a estar eh por varios días aquí con nosotros gracias a dios pues les agradecemos de antemano que que visiten nuevamente nuestro país y sobre todo nuestro lindo barahona a la cuna de la música así que amigos eh pues ahí solo quería eh decirles verdad que ya estoy mucho mejor de salud ya me siento mucho más bien sin embargo pues no puedo salir a grabar porque me han dejado me han dejado eh reposo pero sí este gracias a todos los que se han preocupado por por mi salud verdad muchísimas gracias a todos cuídense mucho y muchísimas bendiciones así que hasta el próximo video oh 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 ¡Suscríbete al canal!